Hola amigos como están espero muy bien se encuentren ahí en casita hoy les tengo una receta para chuparse los dedos y deleitarse en casita con este delicioso pastel japonés o cheesecake japonés como les dicen como ustedes lo conozcan deliciosísimo y bien facilito de hacer para que lo preparen ahí en casita esta receta es familiar es grande el cheesecake como para 10 personas así es que vamos a ver esos ingredientes bueno mis amiguitas esta deliciosa receta del cheesecake japonés por el pastel japonés familiar para 10 personas es de 2 queso crema es de 200 mililitros de leche y 100 gramos de mantequilla esto lo vamos a poner a calentar a fuego muy muy bajito aparte vamos a ocupar también 10 yemas separadas de la clara aquí tenemos 10 claras y las 10 yemas también vamos a ocupar 100 gramos de maicena y 125 gramos de harina aquí las tenemos ya las tengo ahí listísimas vamos a ocupar una cucharadita de vainilla y el jugo de un limón porque ocupamos esto porque es demasiado huevo y es para que no huela porque mucha gente me ha comentado que ha probado los cheesecake en diferentes lugares y que le sale mucho el olor a huevo pues esto mis amiguitas va a matar este olor a huevo y por último vamos a ocupar 200 gramos de azúcar así es que vamos a empezar a hacer este delicioso pastel japonés aquí voy a agregar la leche voy a agregar los queso crema están a temperatura ambiente y la mantequilla esto se va a calentar mis amigos bueno mis amiguitas en lo que esto se calienta vamos a poner a precalentar el horno a 180 grados y también este postre va a ir a baño maría les voy a mostrar los moldes que aquí ya los tengo uno más grande y el otro que va a ir en medio y también ya tengo agua caliente este molde aquí para ponerlo en agua maría este molde que tienen aquí está ya cubierto con papel de cera tanto en el fondo como a los lados está listo ya para poner todo aquí y que salga este deliciosísimo pastel japonés y aquí ya está quedando como una cremita lo vamos a apagar porque vamos a que esté a temperatura ambiente para poder seguir con esta preparación bueno y seguimos bien facilito y rapidito este delicioso pan japonés cheesecake japonés o pastel japonés aquí tenemos las 10 yemas y le vamos a vaciar la cremita que hicimos ahorita hay que ponerla toda mis amigos porque eso está delicioso y aquí va la cucharada de vainilla y va también el jugo de un limón y vamos a batirlo un poquito vamos a disolverlo muy bien vamos a preparar esto delicioso para esta familia que tenemos y conseguirla por supuesto también pueden ser para venta como ustedes gusten bueno una vez disuelta ya vamos a poner la harina y vamos a poner la maicena deliciosísimo va a estar eso bien facilito y rapidito y vamos ahora a menearlo riquísimo se ve esto eh así es que ya tienen algunos tips para que no digan que huele a huevo que es mono ahí están los tips aclarados para que les salga un cheesecake japonés perfecto y ahora súper facilito mis amiguitos lo que vamos a hacer es batir las claras de huevo a punto de turrón a punto de turrón a punto de turrón con el azúcar bien facilito eh así es que vamos a empezar bueno mis amiguitas aquí nos quedó miren forma de pico estas claras deliciosas quedaron bien ricas esponjosita como quería que me quedaran ahí está miren el siguiente paso mis amiguitas es facilito yo como les digo es bien fácil este pastel japonés con mucho cuidadito vamos a estar mezclando las claras con la mezcla que hicimos anteriormente no lo tenemos no lo tenemos que batir tanto porque después se nos va a hacer como algo muy muy algo que no no queremos eh así es que es poco poco a poquito acuérdense que todo esto es es de paciencia para que nos salga bien esponjocito este delicioso pastel japonés poco a poco vamos a menear ahí está bien deliciosísimo yo ya estoy esperando que ya salga este pan porque de verdad que me encanta este cheesecake japonés a mí también y pues aquí ya está quedando ya le eché toda 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 la mezcla vean nada más como rinde y pues bien con mucho cuidadito estar la mezcla estarla mezclando muy bien para que nos salga bien delicioso y bien esponjocito entonces ya la vamos a meter al molde el horno ya está precalentado en 180 grados ahorita le voy a bajar a 100 170 o 160 lo vamos a tener por 20 minutos y ya a 150 o 140 depende del horno que tengan un poquito más bajito otros 20 minutos puede estar hasta una hora o 40 minutos bueno pues aquí ya va la mezcla al molde como les digo va a ir a baño maría y vamos a incorporarlo todo pues aquí ya está ya le di unos golpecitos antes de meterla aquí y va directo al horno a 160 grados o 170 como les digo todos los hornos son diferentes entonces vamos a ponerla a hornear bueno mis amiguitos vean esta pinta de este cheesecake japonés este es grande para toda la familia ahorita lo estoy dejando enfriar a temperatura ambiente para posteriormente desmoldarlo pues aquí quedó miren que preciosura nada más vean esto que delicia en serio que vale la pena preparar este cheesecake japonés deliciosísimo y pues aquí lo vamos a adornar con el azúcar glas deliciosísimo se me está haciendo agua la boca de verdad mis amiguitos tienen que hacer esta receta está súper fácil si ya la vieron muy 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 deliciosa ya quiero probar esto ver qué delicia wow mi hijo ya está todo emocionado también que ya quiere probar el famoso pastel japonés o cheesecake japonés así es que vamos a disfrutar este delicioso postre en familia y pues así nos quedó este delicioso pastel japonés o cheesecake japonés mis amiguitas que yo les recomiendo que lo preparen facilito este es un cheesecake familiar para 10 personas riquísimo la verdad mis amiguitas así es que pues voy a probar este delicioso pastel japonés y a disfrutarlo esto está delicioso esto está delicioso vean nada más mis amiguitas vean esta delicia de pan japonés japonés vean nada más mis amiguitas vean esta delicia de pan japonés japonés cheesecake japonés riquísimo y delicioso y pues aquí está este delicioso pastel japonés que yo lo voy a probar mis amigos ay dios santo esto está delicioso riqui m hours es uno de los postres, que más ricos, creo yo, he probado, de verdad tienen que hacerlo, quiero que vean esta textura, vean nada más riquísima me lo voy a acabar yo creo de verdad tienen que hacerlo riquísimo, está riquísimo de verdad se siente bien esponjocito se siente nada que ver no sabe nada a huevo como me han dicho que en otros lados los han probado que sabe a huevo, no sabe a nada con estos tips que yo les dejé para nada mis amiguitas pruébenlo por favor hagan esta receta para la familia así que yo les pido como siempre que se suscriban a mi canal que le den click a esa campanita y que compartan mis amiguitos compartan aquí a la comadre, a la vecina a la tía, al abuelo a todo mundo porque todo mundo tiene redes sociales así es que los sigo invitando a ver mis recetas así hasta luego mis amigos no 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 Gracias.